Vale, pues entonces tú, Sara, has quedado mañana a las 11 con María, ¿verdad? Sí, vamos a Tres Torras para ver todo el tema de altillos de los niños y los armarios a medida y todo esto. Vale, perfecto. Vale, entonces tú y yo vamos a la visita de obra de mañana. ¡Palmy, la puerta, por favor! Sí, diez y media. Tenemos que mirar algunos temas con la construcción. Vale. ¿Las muestras ya se han pedido? Sí, lo tenemos después de avanzado, ¿eh? Perdón, acabo de flipar. Han picado la puerta y han dejado este maletín, pero no había nadie. ¿Será un kit de la Tercex? No, serán las muestras que pedí ayer. Hombre, pero es un maletín. No, tráelo, tráelo. Vamos a mirar a ver qué es. Tráelo. Qué raro. ¡Hostia! ¡Madre mía! Mira, han dejado una carta. A quien proceda. Este es un mensaje para The Room Studio. Somos los propietarios de una casa a las afueras de Barcelona. En el maletín encontraréis un primer pago para poder empezar la reforma de nuestra casa soñada. Somos unos grandes admiradores. Seguro que lo haréis espectacular. Pero mira, mira. Aquí detrás hay más. Solo hay una condición. El proyecto y las obras tienen que acabar antes de fin de mes. En caso de conseguirlo, recibiréis otra maleta con el mismo contenido. La casa se llama Cannes Madurey. ¿Habéis dicho Cannes Madurey? ¡Qué fuerte! ¿Por qué qué fuerte? Porque tengo una amiga que trabajaba en una constructora en la que entró este proyecto. Y cuando empezaron las obras empezaron a pasar cosas súper raras. De repente el equipo desaparecía, la gente no volvía al despacho. Total que ella se rayó tanto que dejó el trabajo y todo. Pero a ver, Sara, ¿realmente te crees estas cosas? Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Yo no quiero malos rollos. Sara tiene razón. Recuerdo haber escuchado esta noticia en la televisión. A ver, yo esto lo veo como una oportunidad para el estudio. Tenemos que dejarlo todo y centrarnos en este proyecto. Sí, vale, de acuerdo. Pues podemos hacer varios equipos. Unos que vayan a medir y a fotografiar. Los otros pueden ir a coger algo de inspiración para hacer mood boards. Y el equipo de comunicación puede ir a grabar para tener contenido para redes sociales. Exacto. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos para allá. Gerardo, yo aquí no quiero entrar, ¿eh? Venga, va, no me digas que lo que dijo Sara, que lo que dijiste. Hombre, claro. Dejaros de historias y va, Emma. Venga, va, ¿qué? Si la puerta está cerrada. Es verdad. Bueno. Pues está abierto. Ah, mira, aquí hay una escalera. Podemos subir por aquí. Venga, pues al lío. Bueno, Félix. A ver. Ahora estamos aquí. Sí. Vamos a tomar esta medida de aquí a aquí. Vale. Y a ver si coincide con el plano. Vale, perfecto. Yo la casa esta, tal y como está, a lo mejor tirarla. Sí, sí. Bueno. Pero, ¿Ferran? 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 ¿No ha sucedido eso? No, la verdad es que no. Venga, terminemos porque esta casa se nos cae el cine. Qué fuerte lo de esta casa. Da un mal rollo. Aunque yo soy bastante escéptico con estos temas. La gente que cree en fantasma se lo tendría que hacer bien. ¿Carlas? ¿Carlas? ¡Hostia, Carlas! ¿Carlas? Ah, qué tontería. Pero si la casa está hecha polvo, ¿no? Esto es una ruina total, ¿eh? Madre mía. Venga, vamos. Va. Sara, ¿qué te pasa? Yo no voy a entrar. ¿Cómo que no? No, no, no. Lo tengo muy claro que no entro. Venga, pasa nada. Que no pasa nada. ¿No te creas lo que te han dicho? No, 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 no. ¿Qué onda? Que no, que no. Que me da muy mal rollo. Yo no voy. Ir entrando y hablo con ella. Si te capacita, ¿no? Venga, convencerá que hay un montón de... Hay un montón de faena. Ah, sí, sí. ¿Qué pasa? No soy de nada. Ya le acaba de tomar medidas. Mira, este no es el metro de Félix. Sí, es el de Félix. Se lo compré la semana pasada. Qué raro, ¿no? Muy raro. Venga, va. Vamos a la obra. Mira, empezamos por arriba y vamos bajando. Vale, genial. Mierda, me he dejado el móvil. No puedo hacer fotos. Espera un segundo. Ahora subo. Vale, pero no tardes. No. ¿Qué pasa? Palmi, ¿has sido tú? ¿Estás bien? Venga, va, Mariché, cógelo. Mierda. Venga, avance. Avance. Por favor, cógelo. Hola. Ay, me está llamando Guille. Hola, Guille, ¿cómo estás? Guille? Guille, ¿qué ocurre? Can... Can qué? Llama a Mariché o a Josep. Dirés que estoy en Can Madurey, que están parant... Guille, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa ahora? ¿Arancha? Venga, va, Sara, confía en mí. Ya verás cómo no pasa nada. Ya, es que siempre que confío en alguien me acaba pasando algo. Ah, vamos. Que nos espera. ¡Aran! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! Tenemos que llamar a Mariché. Esto no es normal. Vayámonos de aquí. Luke, Luke, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? No lo coge. ¡Mierda! Estamos dentro. ¡Ah! Yo creo que si no nos despistamos, en media hora lo podemos tener hecho. O menos, porque si no nos vamos a quedar sin luz. Si queréis, id avanzando, de mientras, voy montando material y os lo alcanzo en un ratito. Vale. Vale, perfecto. Hasta ahora. Hasta ahora. Vale, si te parece, haz un plano desde ahí, un plano general de la habitación y así tenemos para luego el antes y el después cuando acabemos el proyecto. Vale, me parece buena idea. Y así se verá el cambio radical del antes y el después. Perfecto. Genial. Si te parece, yo voy a la otra habitación, tú, Carlota, vas a esa y haces fotos. Vale, me parece bien. Pues nos vemos ahora. Vale. Hasta ahora, chicas. ¡Hasta ahora, chicas! ¡Hasta ahora, chicas! ¡Hasta ahora, chicas! Celia, Celia. Ana, Celia, ¿estáis bien? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Aly! ¡Ayuda, ayuda! Es que no podemos avanzar sin las medidas. Nos faltan las medidas, Bea. Pero, ¿dónde está el equipo? No lo sé. Llevan todo el día allí. Déjame llamar a Gerardo. Si son más de las 6. Lo sé, lo sé. Comunica. Voy a llamar a Ferran. ¿Mira a llamar a Sara? Vale. Voy a buscar el móvil. Se está comunicando tan bien, madre mía. Mira, se me ha llamado Sara y tengo un mensaje de ella. A ver. ¡Josep! 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 ¡Escucha esto! ¡El mensaje! ¡El mensaje! ¡El de Sara! Mary Chase, soy Sara. Oye, que no me gusta nada lo que está pasando. Acabamos de ver como Guillermo… ¡Aaah! Es que va. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Dónde están nuestros compañeros? ¡Aaah! 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 ¿Cómo vas? ¿Qué es distervida? No sé. ¿Qué es? No, no. No, no. No tenemos que ir. No tenemos que ir aquí. Espera, vamos. ¡Corre, corre! No pinta nada bien esto. No, ya conduzco yo. ¿Tienes las llaves del coche? Sí, sí. ¿El teléfono lo llevas? Sí. Venga, va. Voy a llamar a todo el mundo. Llama a toda la gente. Bueno, no. Voy a llamar a la policía. ¿A la policía por qué? A ver, piensa. ¿Y qué les vas a decir? Que hemos recibido un maletín con medio millón de euros. Que el equipo se ha ido. Y que no llevan ni un día desaparecidos. ¿Y qué van a decir? No sé, no sé. A ver, piensa con la cabeza. Paluki, pues voy a llamar a la gente. A ver si me lo cogen. Arranca, arranca. Es que no me lo coge nadie. Ni Guillermo, ni nadie. Tranquila, tranquila. Tenemos tiempo. Tú continúa llamando. Mira, mira, mira. Es enorme. Es enorme. Es enorme. Es esta la casa. Es esta, es esta. Es preciosa. Madre mía. Pues está toda oscura. ¿Tenemos la linterna? Sí, sí, la tenemos aquí. Vamos, vamos. La tenemos que encontrar cuanto antes. Cuanto antes, sí. Enorme es. ¿Y esta a oscuras? Tenemos la linterna. Ya, pero me da mucho yuyo entrar aquí, ¿eh? Pues tenemos que entrar. Mira, ahí se pone la luz. Vamos. Eso es que hay ahí dentro. Vale, entramos. Yo creo que te están pegando una broma. No, ¿qué va? ¿Cómo va a ser una broma? Bueno, no sé, vamos a mirarlo. Mira, me parece que esta puerta está abierta. Abrimos, prueba. A ver, déjame mirar. Espera, un momento. A ver. ¿Celia? Ferran. ¿Gerardo? Mira, aquí hay una puerta. Mira. ¿Cómo es? Ya está cerrada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Está ya cerrada. Espera. Escucha. Hay un ruido, ¿no? Es arriba. Es donde venía la luz. La luz venía de arriba. Espérate. Estamos aquí. ¿Jordi? ¿Hola? ¿Sara? Vamos arriba. ¡Vamos arriba! Mira, por aquí. Esta habitación. Palmi. ¿Gerardo? No hay nadie. ¿Hola? Hostia, mierda. Pero no has cambiado las pilas. ¿No las cambiaste tú? No. Es que eres muy despistado. Pero estoy con los niños. Espera, yo llevo el móvil. Mira, mira. Mira allí. Netsil. ¿Netsil? ¿Qué es Netsil? ¿Qué es Netsil? No es nada. Mira. Mira aquí. Mira. Netsil otra vez. Ahora funciona. Ahora. A ver. A ver aquí. Mira, mira. ¿Qué pasa? El espejo, mira. ¿Qué ocurre? Mira. Pero Lysen, pero... Pero Lysen del... ¿Por qué los quieren del revés? Ponen Netsil. Netsil, Lysen. Del revés. Del revés. ¿Por qué del revés? ¿Del revés? ¿Del revés? ¿Del revés? ¿Del revés? ¿Del revés, del revés? ¿Por qué? La voz que hemos escuchado antes. Es la misma voz que salía del mensaje de Sara. Sí, es verdad. Pon el mensaje, pon el mensaje. ¿El mensaje? ¿Dónde sale el mensaje? Miri Chay, soy Sara. Oye que no me gusta nada. No, no, no. Ponlo del revés, del revés, ponlo del revés. No, no, no. Del revés. Queremos la casa con la ausencia original. Sí. Sí, la vivo. Ponlo otra vez, ponlo otra vez. Queremos la casa con la ausencia original. Claro. 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 La casa. La casa. La que mantengamos esencia. ¿No entiendes? Sí. ¿Quién se ha escuchado? Dicen, del revés. Claro. La voz. Claro. La casa quiere que mantengamos esencia. ¿Qué pasa? No entiendes. No entiendes. No entiendes. Pero esto es lo que nosotros hacemos normalmente. No entiendes. Sí, sí. Necedamos el alma de las casas. Siempre, siempre lo hacemos. Aquí la tienes que estar tranquila. Siempre. Necedamos el alma de las casas. Siempre. Eso, eso, eso. Eso, eso. Eso. Eso, eso. Eso. Eso, eso, eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Oye eso? ¿Oye eso? Sí ¿Son ellos? Son ellos A ver, vamos a buscarlos Cuidado, cuidado Venga Mira, mira, es allí Toma, aguanta Hola ¿Estás aquí? Apartaos, apartaos para atrás ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Est José? ¡No! ¡No!